Música Un amplio operativo policial se desarrolló en el municipio de Quesaltepeque En donde fueron capturados 15 sujetos, todos miembros activos de pandillas criminales vinculados al atentado que sufriera la sede de policía de ese lugar el pasado 5 de abril del presente año Estamos deteniendo por actos de terrorismo, obviamente bajo dirección funcional de fiscalía Se ha desarrollado todo el proceso investigativo y este día se culmina el operativo con el apoyo de varias unidades y la unidad territorial con la cual tenemos detenidos 12 en los cuales se les imputan actos de terrorismo, homicidio, tentado y agrupaciones ilícitas y dos sujetos más capturados siempre en el contexto de este operativo en flagrancia por portación y tenencia ilegal de armas de fuego Por su parte, el jefe de la unidad especializada anti homicidios de la Fiscalía General de la República dijo que la investigación se desarrolló en torno al atentado contra la sede policial logrando individualizar a los hechores del caso Estas personas van a ser puestas a la orden de los tribunales correspondientes en las próximas horas por los delitos de homicidio en grado de tentativa, agrupaciones ilícitas y aplicándole la ley especial contra actos de terrorismo Esperamos pues que también procedamos a la detención de otras personas que quedan pendientes en este momento en las próximas horas o en los próximos días Las unidades investigativas y operativas desarrollaron de manera simultánea otro operativo en esta capital en donde fueron arrestados 16 sujetos acusados de homicidio agravado resolviendo además algunos casos de feminicidio registrados en los años 2009, 2010 y 2011 según lo reveló el jefe de policía